El Chapo, Guzmán e Ismael, Mayo, Zambada utilizaron a la policía para que ésta se enfrentara con los hombres. De los carteles rivales de los hermanos Beltrán Leiva y los Carrillo Fuentes en la guerra que mantuvieron en México. Aseguró hoy el hijo del Mayo, Vicentillo Zambada. Tenía influencia sobre autoridades en su segunda jornada de comparecencia ante la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn, Zambada, uno de los principales testigos en el juicio contra El Chapo, explicó que su padre y el principal acusado tenían influencia sobre las autoridades policiales, y que las utilizaban A su antojo, puedes leer, Seca secuestra a niños en EU y los rescatan en un hotel del Estado de México Zambada. Detalló cómo durante el conflicto con sus rivales, en 2008, se dedicaban a buscar localizaciones, oficinas y casas de seguridad De las bandas rivales, y cómo transferían la información al gobierno, la Policía Federal Preventiva, PFP, y la Policía Militar, no Había necesidad de que ellos combatieran, de acuerdo con Vicentillo, de esta forma se aseguraban neutralizar a sus enemigos sin necesidad De entrar en choques armados ellos mismos, ya que se identificaban una oficina o casa de seguridad con 15 o 20 personas, ellos tendrían que haber enviado por lo menos al doble de sicarios para acabar con ellos, según su Testimonio Entérate, video, épica, batalla campal entre familias en Veracruz Desata guerra de memes preguntado por la Fiscalía, el testigo Explicó que gracias a la connivencia con las fuerzas de seguridad y el control sobre las autoridades, el mayo, el Chapo y Vicentillo se aseguraban de deshacerse de sus contrarios, el objetivo era mandar gente a pelear, el objetivo del cartel de Sinaloa en esta guerra con los Beltrán Leiva y los Carrillo Fuentes era encontrar cuantas más oficinas de sus contrarios Y, mandar a la gente a pelear, detalló Zambada, que enumeró a alguno de los pistoleros bieles al Chapo como El negro, fantasma, chino Antrax, o M1, lee esto, un IC a cambio de sexo oral Los memes te explican por que se viralizó esta noticia tras el inicio de la guerra, en el mes de abril de 2008, contó Vicentillo Solo pasó dos meses más en Culiacal, la ciudad más grande de Sinaloa, en el norte de México, ya que Sus contactos le detallaron que había un piso franco de pistoleros de los hermanos Beltrán Leiva cerca de la casa Donde Zambada vivía, ahí encontraron fotos del coche de su mujer, a la que estaban siguiendo cuando llevaba a sus Niños al colegio para secuestrarla, matarla y enviarle su cabeza, según el testigo, que hoy declara por segundo día consecutivo En el juicio por narcotráfico contra el Chapo ¡Suscríbete al canal!